... ...de las obras de las casillas, conocidas coloquialmente como las casillas de Renfe del Paseo, un trabajo que viene realizándose desde hace tres anualidades, desde el 2014, 15 y 16, y que esperamos que para finales de este año esté prácticamente ultimada o concluida la última fase. Como saben ustedes, estos locales, estos espacios van destinados a colectivos sociales, a colectivos de autoayuda y pretende ser lo que se viene llamado, se le está denominando hotel de asociaciones, hotel de asociaciones o, de alguna manera, espacios sociales que las organizaciones no gubernamentales trabajan altruistamente y demás, como son Parkinson, Alzheimer y otros seres. La propia sede de la Asociación de Vecinos del Paseo, de toda esta zona, que también irá ubicada aquí. Y los colectivos que no tengan una especial acople aquí, por razones de espacio o por otras cuestiones, se iniciará también el diseño de espacios, más espacios en este sentido, en las antiguas... ...o lo que son las instalaciones del Mercado de la Paz, el mercado que tendremos que rehabilitar con este contenido y para esta finalidad. Se ha hecho un gran trabajo aquí para recuperar, teniendo en cuenta criterios y valores históricos, como es natural, y desde el máximo respeto a la reconstrucción, desde los parámetros arquitectónicos y culturales, como es natural, y también desde la satisfacción de recuperar algo que es centenario en la ciudad ya y que, de alguna manera, es tan nuestro, que conforma nuestro paisaje paseístico, nunca mejor dicho, de Linarejo. Y, bueno, forma parte, como digo, de la recuperación de todo este entorno, de la Estación de Madrid. Como ya saben ustedes, se van acometiendo determinados espacios y, bueno, estamos satisfechos por este trabajo que realiza el equipo dentro de los programas de escuelas-taller, como ustedes saben, que está incluido. El equipo lo lleva María Jesús, es la técnico que lleva las obras y demás, es la coordinadora de toda esta actividad y a la que felicitamos, y, por supuesto, al área de obras, donde se ha incorporado también y donde está incluido lo que es el patronato de la escuela-taller. Y, bueno, sean ellos los que ahora especificen los distintos, tanto Joaquín como responsable del área, Joaquín Robles, como María Jesús Antonaya, la que os den más datos técnicos y económicos de este proyecto. Pero, sobre todo, nuestra satisfacción es que ya se acerca la conclusión y la finalización de este proyecto, en el que han intervenido muchísimas personas, gente que tiene su querencia al patrimonio, por supuesto, desde los distintos colectivos sociales y personas que han pasado por aquí, otros concejales y otros técnicos que han participado, y a todas aquellas personas que se han ido contratando para este menester, desde el área de fomento del ayuntamiento o con los programas propios, desde luego, de la escuela-taller, más la aportación municipal, que es necesaria y complementaria para cometer en su totalidad el proyecto. Los estudios primarios se empezaron a realizar en el año 2013, en 2014 se empezó a trabajar este espacio en el que estamos, ocupa en total una superficie de 1.500 metros cuadrados, o sea que se va a actuar en una gran superficie. Y, bueno, la finalidad, ya la ha comentado también el alcalde, que es para aquellas asociaciones y colectivos en los que no son gubernamentales, lógicamente, y que se dedican a tratar enfermedades de las personas, sobre todo, así como para la asociación de vecinos del paseo, que tanto tiempo lleva demandando, lógicamente, una sede vecinal. La escuela-taller, el ayuntamiento destina una partida presupuestaria, todos los años, anualmente, a la escuela-taller, que es de 180.000 euros. Y en estos tres años, lógicamente, como hay que hacerlo por fase, pues se ha ido destinando esa cantidad, tanto a contratar gente personal para realizar los trabajos, como a la compra de materiales. Y, bueno, es que ya poco puedo decir más de lo que se prevé. Se prevé que aproximadamente para últimos de año puede estar finalizada lo que es la obra en sí. Luego, después, los remates finales, muebles, tal, pues vendrán a posteriori. Pero la obra en sí, hablando esta mañana con María Jesús, me dice que aproximadamente para últimos de año puede estar finalizada la obra. Ahora mismo están en las otras, estas ya están terminadas solamente a falta de instalación eléctrica y pintura. Y las que tenemos contiguas están ahora mismo trabajando los jazz aires, haciendo las rozas para toda la instalación eléctrica. Y, como digo, pues para últimos de año posiblemente lo que es la obra esté prácticamente terminada. Acerados, patios y las viviendas o las casas. ¿Cuántos módulos, cuántas casas hay en el portal? Pues ahora mismo hay ocho, ¿no? Ahora mismo hay ocho y luego, pues no sé, dependiendo de las asociaciones, dependiendo del espacio que necesiten, pues no sabremos si se quedarán en seis, se quedarán, o sea, comunicando una, no lo sé. No lo sabemos todavía dependiendo de las asociaciones que soliciten y el espacio que lógicamente requieran. ¿Y cuántas personas trabajan ahora mismo? Ahora mismo... Ahora mismo solamente cuatro personas, porque lo que están es adelantando trabajos para los que llegan a mitad de septiembre. En total, en esta fase van a trabajar 25 personas, distintos oficios, entre albañiles, jazz aires, pintores, lo que se va necesitando. Pero serán 25 los que aquí estén desde septiembre hasta el final del programa. No, no, son personas, esto es una acción del fomento del empleo local y entonces son personas que solicitamos a la oficina de empleo siguiendo unas bases que ya ha aprobado el ayuntamiento. Gracias. 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 Gracias.